La necesidad que había en ese lugar para que Dios enviara un profeta o que enviara un hombre que regresara a esa gente a su inclinación natural de adorar a un solo Dios. Y la necesidad que tenía era extrema, se practicaba muchísima idolatría, muchísimo paganismo. Y eso no solamente era en la península arábiga sino en todo el mundo, tanto árabes como no árabes. Y entonces Dios envió a un hombre para sacar a los hombres de la oscuridad a la luz y de la adoración de los ídolos a la adoración de un único Dios. Dice Allah en el Corán Allah ha graciado a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus preceptos, les purifica y les enseña el libro y la sabiduría cuando antes se encontraban en un extravío evidente. Y él es Mohamed, salallahu alayhi wa sallam. Mohamed, la pasión con él, nació en Mecca un día lunes. Se dice que es el 12 del mes de Rabi al-Awwal. Rabi al-Awwal es el nombre del mes en árabe. Del año 571 del calendario gregoriano. A este año se le conoce como el año del elefante porque fue cuando sucedió el acontecimiento de Abraha al-Habashi. Esta persona era una persona que fue con un ejército a destruir, tratar de destruir la cava. Es la casa sagrada en Mecca, se puede ver ahí en esa foto, que es la cava. Y aláh en el Corán menciona el castigo que tuvo esta gente en la sura del Al-Fil. Salam tara kifaf ala rabu kabiyash ha bil fil. Si acaso ustedes no han visto qué es lo que hizo tu señor con la gente del elefante. Cuando envió para ellos pájaros en sucesivas masas, después les mandaron piedras, que se dice que esas piedras eran del infierno. Y acabó con esa gente. Entonces esa gente quería destruir la casa sagrada, que es el primer templo que se hizo para adorar a Dios, que lo hizo Abraham. Su padre se llamaba Abdullah, hijo de Abdul Muttalib. Y murió antes de que naciera Mohamed, su madre se llamaba Amina, hija de Wah. El linaje de Mohamed, él era Mohamed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Se remonta hasta Adnan. Adnan era de los hijos de Israel, el profeta de Dios. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith, que está en Muslim. Ciertamente Dios escogió a la tribu de Kinana sobre las otras tribus de los hijos de Israel, de Ismael. Perdón. Él escogió a los Koraysh sobre las otras tribus de Kinana. Y él escogió a Banu Hashim sobre las otras familias de Koraysh. Y me escogió a mí de Banu Hashim. Eso muestra el gran linaje, la ascendencia que tenía el profeta, salallahu alayhi wa sallam. Por lo tanto, el profeta, si la pasa con él, tiene el linaje más noble de este mundo. Y sus enemigos así lo afirmaban. Abu Sufyan, que era un gran enemigo del Islam, antes de convertirse al Islam, cuando le preguntan si Mohamed, de dónde provenía su familia, le dijo, él tiene una familia noble. Más adelante vamos a ver la historia de Abu Sufyan con Heraclio. En un hadith narrado por Ibn Isaac y al-Hakam, y está autentificado su cadena de transmisión por Shech al-Albani, narra que Amina, la madre de Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, cuando se alivió, cuando dio a luz, vio una luz que se dice que alumbraba hasta los palacios de Siria. Sí, al momento de salir el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, de Amina. Al momento de nacer se le informó a su abuelo, Abdul Muttalib, de este suceso. Y él se dice que lo tomó y lo llevó a la cava, y ahí fue donde le nombró con el nombre de Mohamed. Acerca de su infancia, era costumbre de los más honorables de Quraysh, que ellos confiaban sus hijos a los beduinos para que los amamantaran, con niñeras beduinas, para que los niños crecieran libres, saludables en el desierto, para que se hicieran más fuertes, para robustecerse, y así aprendieran las costumbres nobles de los beduinos, que eran reconocidos en ese tiempo por ser honrados, y por la carencia de numerosos vicios que habían, se puede decir, más en las ciudades fuera de los beduinos. Entonces el profeta, salallahu alayhi wa sallam, fue confiado a Banisa. Acerca de la historia, hay una historia muy famosa, que se dice que cuando Halima tiene a Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, ella recibe mucha baraka, mucha bendición. Esto es algo que está presente en los libros de historia, pero a través de, no está establecida, o no está autentificada a través del camino de la gente del hadith, esta historia. ¿Sí? Y eso es muy conocido entre los musulmanes. Sucede, después de que él se encontraba, ya en su niñez, sucede que él se encontraba con dos niños, se encontraba jugando con algunos niños, y se le presentan ángeles, se le presenta un ángel para abrir su pecho. En una narración de Muslim, encontramos que Ana, si bien Malik, dice, El ángel Gabriel descendió, descendió y abrió su pecho para sacar su corazón. Entonces extrajo un coágulo negro de éste y dijo, esta era la parte donde Shaitán podría seducirte. Luego lo lavó con agua Sam Sam en un recipiente de oro. Después volvió el corazón a su sitio. Los niños se espantaron y creyeron que Mohamed lo habían asesinado. ¿Sí? Le fueron con la nodriza de Mohamed y le dijeron, lo asesinaron. Imagínense, los niños ven que bajan los ángeles, le abren el pecho a Mohamed Salasán, le sacan su corazón y lo lavan. Pues obviamente se espantaron y le dieron aviso a la nodriza. Y esto sucedió dos veces. La primera vez sucedió en su infancia y la segunda vez sucedió en el suceso del Isra'u al-Miraj. Que vamos a ver cuándo fue ese suceso. Y no hay duda que este suceso, este acontecimiento es una muestra sobre la profecía. O sobre lo que iba a llegar después al profeta Saludáhu, le va a serlo. Pues al haberle lavado su corazón, Dios lo protegió del mal. Lo protegió de la adoración de los ídolos. Y desde pequeño lo protegió de las cosas malas que pudiera hacer. Por esta razón, por este acontecimiento, se dice que Mohamed Salasán fue regresado a su madre. Por este suceso se dice que fue regresado a su madre. Acerca de cuándo fue o cómo lo fue, no se registra una noticia con una cadena fuerte de transmisión. Y aquí la amplitud respecto a estos acontecimientos es mayor. Se dice que su madre murió cuando él tenía seis años. Y pasó a cuidado de su abuelo, Abdul Mottalib. Por lo tanto, ya él se había quedado sin padre. O sea, su padre falleció antes de que naciera. Y a los seis años, pues...